Este sería como el matusalén de los gusanos, tenía cerca de 46.000 años en estado de criptobiosis, y luego de ser hidratado en laboratorio, despertó, se reprodujo, y vivió su vida. La ciencia y la investigación están muy avanzados en estos tiempos, pero la naturaleza no deja de darnos sorpresas.